Falleció unos meses antes del estreno de esta película, murió a los 73 años por una insuficiencia hepática, pero sin embargo deja un gran legado para la música porque es esa transición entre el jazz y el rock. Se inicia con un músico de gospel, de jazz, conoce a grandes jazzistas, entre ellos el trompetista Quincy Jones. Era parcero de Quincy Jones y de Gossie McKee, otra de esas estrellas de la historia, del blues, del rock and roll, mejor dicho. Un músico de jazz impresionante, pianista, Quincy Jones es el señor al que otro señor que se llama Michael Jackson le debe todo su éxito, porque es el productor de thriller nada menos. Entonces aquí lo vemos también personificado en esta película, como Ray Charles se convierte en ese gran cantante de R&B, de Soul, en fin, y está protagonizado por Jamie Foxx, ganador del Oscar como mejor actor por esta película. Se nominó a cinco, estuvo nominado a cinco categorías en el Oscar y ganó dos, mejor actor y mejor sonido. Pero es que es impresionante, como les decía, es una de esas bandas sonoras que es de las favoritas, de las que tengo todavía por ahí guardadas y que cuando estoy canaleando canales de televisión veo esta película, la dejo, me quedo, o sea, me encanta, me gusta mucho. Es una película que la presentan mucho en televisión abierta, la podemos ver mucho en los canales de cable, está dirigida por un señor que se llama Taylor Hackford, que también tiene a favor grandes películas como, ¿se acuerda de una película que se llama Un Oficial y un Caballero? Sí, claro, pero hay días. De hace cuarenta años. Hay días. De hace días. Está dirigida por este señor Taylor Hackford. Bien, vamos a hacer una segunda pausa.